Estamos presentando tres notas. Una al fiscal departamental para que de manera inmediata pueda activar el sistema penal y pueda asignar a los fiscales necesarios para que se active un proceso transparente al autor o los autores del asesinato de este joven matieño, don Frank Álvarez Flores. Estamos pidiéndole al fiscal, las autoridades de la provincia, que se agilice este proceso, esta investigación. Segundo, estamos pidiendo al ministro Romero, como cabeza del sector, como cabeza de las fuerzas policiales, como es el ministro que garantiza la seguridad de todos los bolivianos, pueda entregar a o los policías responsables del asesinato, del crimen que se ha cometido en este joven a la provincia de Andaluzandoval, a la cual está el luto. Y de la misma forma vamos a presentar otro memorial dirigido al defensor del pueblo para que se constituya, de acuerdo a la constitución, puede constituirse en parte coayuvante de investigación de hechos delictivos que se han cometido. Entonces son estas tres notas que firma la asambleita de la provincia, el alcalde municipal, que vamos a entregar en este momento al fiscal, al ministro de gobierno, don Carlos Romero, y al defensor del pueblo. Gracias. 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 Gracias.